El día de hoy les tengo una riquísima receta, guacamole para tacos o salsa de guacamole. Yo lo hago exclusivamente para los tacos, pero también se les puede poner a las gorditas, a los huaraches, quesadillas o a lo que gusten. Y los ingredientes son estos, un aguacate, unas ramitas de cilantro, un chile jalapeño o serrano, una cucharada de caldo con sabor de pollo, en este caso yo estoy usando este, pero pueden usar cualquier marca, o si no tienen pueden usar sal al gusto, medio limón y una tacita de agua. Y comenzamos. Vamos a poner en la licuadora nuestro aguacate. Nuestras ramitas de cilantro, nuestro chile, deben de ver que tan picoso está. Cuando ustedes agarran experiencia cocinando, al oler un chile pueden saber que tan picante está. En este caso pues no está tanto, así que yo le voy a poner el chile completo en tres partes, pero si ven que está muy picoso, pueden poner solo la mitad o al gusto e ir probando. También vamos a poner la cucharada de caldo con sabor a pollo o sazón de pollo y la taza de agua. Tapamos. Llevamos a la licuadora. Y a licuar. Como ven, este guacamole es rapidísimo, en un minuto lo tienen. Ahora solamente agregamos la mitad del jugo de un limón. Ya que agregamos la mitad del, perdón, el jugo de la mitad del limón, volvemos a licuar. Y listo. Quedó nuestra salsa para tacos. Aparte de esta salsa de guacamole, yo le pongo salsa roja o salsa verde a los tacos, que también tengo en el canal. Pero en este caso solo les quería hacer el complemento, que es la salsa de guacamole. Bueno, pues amigos, como siempre, me despido enviándoles un fuerte abrazo. Muchos besos. No olviden suscribirse a mi canal, darme un dedito arriba si es que les gustó esta receta. Y déjenme sus comentarios, si hacen la receta, para ver qué tal les pareció, qué tan sencilla se les hizo. Hasta la próxima. Besos, besos y abrazos. Bye. Bye.